Ya estamos aquí con el desmontaje del eje pedalier que no voy a entrar mucho en detalle veis que se quita con una llave de 27 y como podéis observar le falta una tuerca que ya está desmontada porque hay un vídeo en el que explico cómo se quita esta parte en este caso el vídeo es para que veáis cómo se desmonta el otro lado del eje pedalier sin tener que quitar la biela por si no tenéis un extractor que no os preocupéis que voy a subir otro vídeo enseñándoos cómo se desmonta la biela de la parte del plato pero en este caso el vídeo es para que veáis cómo se quita esto sin necesidad de tener llaves específicas para bicicleta una llave inglesa puede servir o si tenéis una llave de 29 en este caso es de 29 se afloja como veis se afloja a la inversa se afloja hacia la derecha cosa que normalmente hacia la derecha se aprieta y con una llave de grifa veis que se puede agarrar bien la tuerca y desmontar veis ya ha salido todo el eje pedalier pero con la biela y el plato entonces esto es una forma de engrasar todo si no queréis quitar o no tenéis ningún problema en la biela no tenéis que andar desmontando más cosas de la cuenta esto como podéis ver y se puede apreciar en el vídeo que subí hace poco está absolutamente engrasado pero el vídeo pues bueno me quedó aquello de no haber cogido la llave inglesa y desmontarlo porque la verdad que se me olvidó y bueno lo engrasé por un lado pero como podéis ver no dije nada que no era cierto está absolutamente engrasado bueno pero ya que estamos metidos en harina pues le ponemos grasa de nuevo y bueno estáis viendo que por grasa no es está absolutamente engrasado y todo se hizo desde la parte contraria pero bueno siempre queda aquello de que de hacer un vídeo para que el que no lo tenga muy claro pues ahora lo ve en la mano repito con la biela y el plato puesto una vez engrasado y todo todo repasado cojinetes rodamiento valla y demás pues se procede a la instalación como digo se aprieta a la inversa estáis viendo que estoy apretando pero hacia la izquierda en este caso con la llave de grifa repito se puede ajustar y ya con la llave inglesa se le da el último apretón hasta que esté bueno esté lo suficientemente apretado para que no tenga nada de de juego entonces siempre lo digo hay que apretar pero todo tiene un punto porque hay gente que que bueno que se pasa apretando no tiene que apretarse bueno lo justo se nota se nota el tacto ahora enseño cómo se vuelve a montar todo bueno es sencillo y y ya lo he dicho antes hay un vídeo en el que se puede apreciar todo el desmontaje se vuelve a poner esta tuerca que esto es una llave de 27 pero en este caso para para ajustarlo más deprisa cogéis una llave inglesa y bueno no no da ningún problema ya os digo que es una llave de 27 pero si no la tuvieseis pues con la llave inglesa como veis entra perfectamente y una vez desmontado como digo en otro vídeo me extrañaba a mí que costase tanto de de quitar porque una vez desmontado ya lo tengo todo perfecto para que salga salga el momento que yo quiero desmontarlo sin que me dé ningún problema está engrasado todo repasado y bueno la bicicleta va perfecta va fina que parece parece nueva entonces si lo cuidáis pues bueno estáis viendo que con la llave inglesa se puede hacer esta operación pero fijaros como si os pasáis apretando la biela no baja entonces tenéis que buscarle el punto en el que la biela ahora veréis que suelta un poco y baja pero no está suelto porque los rodamientos están comprimidos porque habéis apretado en este caso yo habéis apretado mucho y os ocurrirá esto entonces bueno cuando veáis que está suelto suelto tened en cuenta que al ponerle mucha grasa y la grasa nueva también al principio va un poquito un poquito como espeso pero se nota rápidamente que es espeso por la grasa no porque los rodamientos estén apretados como veis una vez en su sitio en el sitio en el que las bielas giran fácil pero sin tener holgura que las bolitas se nota que no están apretadas las del rodamiento procedéis a montar la tuerca esta finita que hará de contratuerca y con una misma llave de grifa la otra vez lo hice con un granete lo bueno sería hacer contratuerca aguantando con la de 27 y apretar con esta pero esta no gira entonces como veis se queda apretado lo podéis apretar con con la llave de grifa y ahora lo que tenéis que hacer es montar la la viola en su sitio y como os estáis dando cuenta pues va todo bastante ligerito porque ya se desmontó y está todo engrasado y está todo bueno pues corregido lo que estaba mal ahora con un martillo de teflón que es lo suyo no dañáis la biela y no no la marcáis bueno le dais golpes pero sin pasaros porque los rodamientos pueden sufrir esto es sólo para ajustarlo y como veis ha entrado ahora sólo tenéis que que poner el tornillo y el tornillo al apretarlo pues terminará de llevarla la biela a su sitio y no no va a dar mayor mayor problema esta operación como veis la grasa pues complica un poquito la cosa porque se te resbala con los guantes pero sí que es bueno que os pongáis unos guantes porque la grasa de esta negra que ya digo que es muy buena es de transmisión de camiones pues la verdad que te deja las manos hechas un desastre entonces bueno con unos guantes pues siempre las tendréis más más limpias al terminar veis cómo funciona todo correctamente aseguraros no pasa nada que lo que comprobéis las cosas mil veces y ahora cuando veáis que está todo en su sitio esta es una manera en la que yo abrieto las violas y queda queda fantástica entonces ya veis es herramienta no mala pero bueno la justa para poder reparar no hace falta que tengáis grandísimas cosas en la caja de herramientas sino que herramienta pues bueno que cualquiera podría tener una caja ya os digo que si es por herramienta tenemos herramienta para desmontar un avión pero bueno son vídeos como digo hasta la saciedad para que todo el mundo se pueda hacer sus cosas en la bici como estáis viendo estoy con una llave de allen girando y rueda perfectamente y ahora bueno evidentemente cuando termináis pues le quitáis el sobrante de grasa que tampoco es cuestión de ponerse de mancharse por gusto así que bueno amigos esto ha sido todo el vídeo se le monta la cadena y arreglado pues espero que os haya gustado pero sobre todo servido y que nada estoy subiendo más vídeos bueno amigos gracias por vernos chao